Lo que no compra el dinero, eso es lo que quiero yo El aroma de las flores, porque yo siento Dios Quiero un tiempo cada día, para ver el corazón Entre lo que ven los ojos, lo que mire el alma, tiene más valor Entre lo que ven los ojos, lo que mire el alma, tiene más valor Yo para que quiero miles, cuando solamente necesito diez Todo lo que está en la tierra, la misma tierra, tiene que volver Yo quiero que mi alabanza llegue pura y santa al trono de mi Dios Yo quiero que mi alabanza llegue pura y santa al trono de mi Dios Todo lo que ha visto mi alma, es lo que me hace creer El creador de todo, lo que no he podido ver Sé que el universo es bello, porque lo puedo sentir Cuanto más el cielo eterno, que tendré la gloria después de morir Cuanto más el cielo eterno, que tendré la gloria después de morir Yo para que quiero miles, cuando solamente necesito diez Todo lo que está en la tierra, la misma tierra, tiene que volver Yo quiero que mi alabanza llegue pura y santa al trono de mi Dios Yo quiero que mi alabanza llegue pura y santa al trono de mi Dios Yo quiero que mi alabanza llegue pura y santa al trono de mi Dios Recibe la gloria, Señor, solo tú la mereces Dios le bendiga, aplauso para Cristo